¿Red Bull en 10 minutos me pides? Red Bull en 10 minutos te doy Yo estoy aquí para cumplir tus sueños, tus ilusiones y tus deseos Siempre y cuando esos deseos, esas ilusiones y esos sueños Sean verme hablar a mí de Fórmula 1 Oye, una cosa bastante accesible Entonces, si esos son, yo estoy aquí para cumplirlos No vengo a otra cosa Red Bull, que si no suena mucho el nombre Es la primera parte de la frase Red Bull fichan al checo Que esa frase seguro que os suena Vamos a hablar del equipo de las bebidas energéticas Porque han tenido una temporada cuanto menos curiosa ¿Vale? Cuanto menos curiosa Porque no han competido contra nadie A ver, quiero decir, han competido contra todos, como todos ¿Vale? O sea, obviamente salen a competir todos contra todos Pero no han tenido rival, claro Porque Mercedes estaba claramente por delante Porque lo que ha hecho Mercedes este año es una locura Es una locura que habrá que analizarla despacito dentro de unos años Este año ha sido su año más potente en la era híbrida Y eso, viniendo de Mercedes, no era fácil de conseguir Y Ferrari se ha autoeliminado ¿No? El año pasado teníamos los duelos de Ay, este circuito es un poco más para Ferrari Este circuito es un poco más para Red Bull Al final todos eran para Mercedes, ¿no? Pero entre estos dos equipos siempre había un poquito de duelo Este año no Este año Ferrari ha decidido, oye, bajar un par de peldaños Para divertirse más y luchar contra más equipos Y Red Bull se ha quedado sola Se ha quedado sola Y la única razón por la cual Red Bull está más lejos en el campeonato de constructores de Mercedes Que de McLaren en el tercer puesto Es por el disparo rendimiento de sus pilotos, ¿vale? Igual que Verstappen creo que ha estado a un nivel superior al del coche Alex Albon ha estado Ha estado a un nivel A un nivel ¿Vale? A un nivel concreto ¿Vale? Ya está Ha estado Ha tenido una presencia física en el coche Todos los fines de semana Y hablaremos de él después, ¿vale? Hablaremos de él después Porque es que hay que hablar mucho más de los pilotos Que del coche en sí Que del equipo Porque hay poco que comentar Yo he visto una buena máquina He visto un coche que más o menos ha sabido Aprovechar esa pequeña ventaja que tenía sobre Mercedes Cuando ha podido aplicarla Especialmente los neumáticos en Silverstone, por ejemplo Pero no ha habido ningún momento de temporada en el que hayas dicho Ahí va, es que aquí Red Bull es más rápido que Mercedes No, había circuitos donde estaba un poquito mejor, un poquito peor En Turquía no parecían estar mal Pero luego la carrera no le salió como querían En Abu Dhabi estuvo muy bien Verstappen Pero no ha habido más de dos o tres carreras En las que nos creyéramos Que Red Bull podía estar mejor que el equipo alemán Entonces, frente a esa imposibilidad De competir por el Mundial de Constructores y de Pilotos Y la poca lucha por detrás Porque McLaren y la zona media Estaba bastante por detrás Y ya decía que Ferrari ha desaparecido este año Ha sido una temporada rara Lo que hay que hablar es de los pilotos Del rendimiento este que decíamos de Max Verstappen Que ha habido momentos de la temporada En los cuales ha competido contra los Mercedes E incluso ha podido colarse por delante Muy pocos, pero ha podido hacerlo Y el rendimiento de Alex Albon Que como decía no ha sido el ideal Luego por lo demás creo que también es destacable El crecimiento del motor Honda Que nos da la sensación de que se van a ir En el mejor momento de Honda en la Fórmula 1 En esta etapa híbrida Si te dicen en 2017 Oye, somos Honda, nos vamos Lo entiendes, ¿no? Pero ahora mismo Cuando parece que por fin se está aconsejando este motor Y que poco a poco estaba creciendo Y que quién sabe lo que podría haber dado de sí Es cuando deciden abandonar la Fórmula 1 Una noticia triste Sin duda una noticia que no es positiva Y que Red Bull va a tener un problema muy gordo En 2022 con esto, ¿no? Pero no es el vídeo este para hablar de ese tema Tengo un vídeo, tengo muchas ganas de hablar de ese tema A fondo Porque yo creo que la gente no es consciente Del problema que puede tener Red Bull en 2022 Como este farol de que los motores se congelen No les salga bien O sea, como al final terminen comprando los motores Honda Y terminen gestionándolos ellos Sin tener la misma capacidad que tienen Ferrari, Renault y Mercedes Para competir Red Bull en 2022 puede perder muchísimo Pero bueno, esto es un problema de Red Bull Y veremos cómo acaba esta historia Y lo dejaremos para otro vídeo Pero hay que hablar de los pilotos Y hay que empezar hablando de Max Verstappen Que se ha marcado una temporada a soberbia Espectacular Lo más curioso de la temporada de Max Verstappen Es que ha sido tan buena Ha estado tan bien en tantos momentos Que al final Lo primero que se me viene a la cabeza Es los momentos en los que no ha estado tan excelente ¿Vale? Por ejemplo, el gran premio de Turquía Donde estuvo mal Donde estuvo mal No vimos al mejor Verstappen Vimos un Verstappen quizá demasiado agresivo Vimos un Verstappen algo fallo Con un par de trompos tal Esa carrera Fijaos lo bien que lo ha hecho toda la temporada Que al final Se me queda ese recuerdo Más que el resto de carrerones Que se ha marcado Pero es increíble Lo que ha hecho Verstappen este año con el coche Es increíble El poder competir con los Mercedes Con lo que tenía El haberle comido la tostada a botas En muchas ocasiones esta temporada Y no haber quedado delante en el Mundial Pues porque bueno Es que ha tenido 5 abandonos Este año Max Verstappen Cosa que es bastante seria Ya sea por fiabilidad como en Austria Por mala suerte Porque se lo llevan por delante como en Shakir O por ambas como pasó en Muguelo En la Toscana Donde primero tenía el coche roto al arrancar ¿Vale? Tenía el coche que no le funcionaba bien el motor Y en la segunda curva se lo llevaron por delante Un mix de las dos Ha tenido muy mala suerte Verstappen este año Y aun con esa mala suerte Ha quedado 9 puntos de botas En el subcampeonato ¿Vale? Lo cual habla muy bien de Verstappen Y tampoco habla bien de botas Las cosas como son No habla muy bien del piloto finlandés Pero lo mejor que podemos decir de Verstappen Es que ha hecho de la excelencia Una normalidad Nos ha hecho ver normal Verle competir por victorias O verle estar muy cerca del segundo puesto O del tercero Verle en el podio de forma habitual Que es verdad que el podio era su posición ¿Vale? Era claramente el piloto número uno de Red Bull Y Red Bull era claramente el segundo mejor coche Los Mercedes son dos Este tercer puesto tenía que ser siempre suyo ¿Vale? Digamos que eso era normal Pero el estar tan sumamente cerca de los Mercedes No se lo esperaba nadie ¿Vale? No se lo esperaba nadie Ha habido carreras en las que no podía hacer nada En absoluto Por supuesto Ha habido carreras en las que Él ha fallado Y el equipo Ahí sí ha estado muy bien Como por ejemplo Hungría Creo que es un momento en el que Red Bull demuestra Que a nivel de De mecánica No sé cómo decirlo A nivel de poder reparar un coche Y de hacer paradas Que es donde han sido los mejores este año A nivel de poder cambiar rápido piezas Lo que vimos en Hungría fue espectacular A falta de 15 minutos para Cuando en la vuelta de instalación Verstappen se sale de pista Se toca con un muro Y pierde el alerón Y se le toca un poco la suspensión Y lo arreglan en Me parece que 10 minutos Hay un vídeo tremendo En el canal oficial de la Fórmula 1 Si me acuerdo lo dejo en descripción Hablando de la historia de cómo cambian tan rápido las piezas Que es espectacular Es espectacular de ver Y ahí se lo devolvió Verstappen Con un podio No sé Es espectacular Es espectacular lo que Lo que ha hecho Verstappen Lo que ha hecho el equipo también Lo que ha hecho el equipo En algunas circunstancias Y el mayor problema Es que quizá El equipo se ha volcado Demasiado Solo con Verstappen Y quizá ha abandonado un poquito Al otro piloto Del que tenemos que hablar Aunque antes de continuar con Albon Me gustaría comentar una cosa Un detallito ¿Vale? Todas las carreras que ha acabado Max Verstappen Las ha acabado en podio Menos Turquía Menos Turquía Todas han acabado en podio Así que imaginad De lo que estamos hablando De la clase de bestia Que estamos hablando Y ahora sí tenemos que hablar De Alex Albon Y ha hablado mucho Y ha hablado mucho Muchísimo Este año de Alex Albon Demasiado quizá Incluso Demasiado quizá No sé qué decir Que no haya dicho ya En serio De Alex Albon No es malo Y voy a empezar diciendo esto Porque ahora vienen los palos ¿Vale? Pero no es un mal piloto No es un mal piloto El año pasado Cuando le suben El año pasado Refriéndome a 2019 ¿Vale? Demostró ser rápido Contorroso Y demostró hacerlo bien Demostró tener más ritmo Que Gasly En esa segunda mitad Del año 2019 Pero Este año hemos visto Una sombra De lo que fue El año pasado El piloto Anglo-tailandés Según la prensa británica Dependiendo de cómo lo hicieran La carrera Era más inglés O más tailandés No sé No sé qué decir de Alex Albon De verdad Creo que no es tan malo Como hemos visto No me lo creo Que sea tan malo Como hemos visto No me creo que la diferencia Está tan sumamente bruta Con su compañero de equipo Sé que hay diferencia Y entre Verstappen y Albon Siempre tiene que haber diferencia Pero no me creo esta paliza Es que me parece hasta extraño Que no haya participado Algún elemento externo De O bien el equipo Pasa de él por completo Y no le hace caso A ninguna de sus Peticiones Para adecuar el coche A su estilo de conducción No lo sé que pasa exactamente Es cierto que claro Alex Albon no tiene la reputación Con la que va a llegar Por ejemplo Checo Pérez ¿No? Checo Pérez va a tener La reputación suficiente Para llegar a decir Hey Yo quiero esto así Así y así Y que le hagan caso Y quizá Alex Albon No porque no tenía Esa experiencia también ¿No? No solamente reputación Sino tampoco tenía La experiencia suficiente Como para saber ¿Qué quieres? En Fórmula 1 Pero es otro producto fallido De la alcantarra de Red Bull Es una Una gestión Que ya se hizo raro Ya se hizo raro El año pasado El subirle tan rápido Al equipo Red Bull ¿No? El primero a la Fórmula 1 Lo subieron rapidísimo Sin ser parte del equipo Prácticamente Y después Ese salto a Red Bull Fue bastante precipitado Pero sin embargo Fue mejor Esa media temporada Junta a Verstappen Que esta temporada Completa ¿No? Así que Es raro No sé qué decir de Alex Albon No sé hasta qué punto Es responsabilidad suya Depresión Por ver que tu compañero Es mucho mejor que tú Y a la vez Comerte la cabeza Con esa idea Y no ser capaz De dar tu mejor versión Estoy seguro que Alexander Albon En cualquier otro equipo De la Fórmula 1 Sería rápido Sería un piloto rápido Sería un piloto muy competitivo Que podría ser Un Gasly 2.0 Que de repente Se le hubieran bajado Alfa Tauri año que viene Que es lo que a mí me hubiera gustado Hubiéramos visto un piloto Muy muy rápido Y me hubiera gustado mucho verlo Aunque también me apetece Ver a Yoki Sonoda Y la realidad es que Tampoco se puede decir Que Red Bulls haya portado mal con él Le ha dado toda la temporada Completa de confianza Y más allá de entrar a debatir Si le han tratado mejor O peor O si le han hecho más caso O menos caso No se puede negar Que le han dado un año y medio De margen en el equipo Para demostrar su nivel Y es cierto que Empezó la temporada con mala suerte Porque en aquella primera carrera De Austria Podría haber incluso Conseguido la victoria De no ser porque Hamilton lo saca de pista Con esta maniobra En la resalida Esta del safety car y tal Y al final como Hamilton lo saca afuera Pues pierde todas las opciones Es cierto que no empezó con buen pie Y que a lo mejor Si en esa carrera Alex Albon hubiera conseguido Un buen resultado Su mentalidad hubiera cambiado Y no hemos visto La temporada totalmente distinta Pero Las temporadas son muy largas Las temporadas son muy largas Y no No ha demostrado nada Especial Desde 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 aquella carrera Si es verdad que A principio de temporada Por lo menos Más o menos iba acabando En la posición que le correspondía Cuarto Quinto Vale Dentro de lo que cabe Iba haciendo posiciones correctas Pero luego ya hubo momentos En los que directamente Caía Caía mucho Y es cierto que luego Sabía remontar Y que a la hora de pelear Con coches de la zona media No tenía muchos problemas Para quitárselos de encima Pero Claro No No eres piloto de Red Bull Para que te aplaudan Por adelantar A los Alfa Tauri ¿No? Que son cosas que hemos visto De De Alexander Este año Así que a mi me da pena Me da pena Perder a Alex Albon Creo que es un buen piloto Es que en serio Creo que es un buen piloto Creo que no es un mal piloto Pero que la presión de Red Bull Le ha podido Le ha podido Y no es lo mismo estar en un coche De zona media Como está ahora mismo Gasly Con el cual Cualquier resultado Que sea a puntos Es buen resultado Que estar con un coche Que cualquier cosa Que no fuera podios O cuartos puestos El año pasado Era un mal resultado ¿Vale? Y al final Ojo Que ha acabado con tres podios La temporada Que en fin Que no está mal Pero Pero es que es poco Sigue siendo poco Para lo que se esperaba De De Alexander Albon Y claro Si tienes la opción De un piloto Como Checo Pérez Es normal Que Red Bull Y ha tomado la decisión Que ha tomado Aún traicionando Sus principios De pilotos de la casa Y tal Es absolutamente lógico Así que nada Tampoco quiero extenderme Mucho más Con la historia De Alexander Albon Porque es que He hablado mucho de él Este año Es que he hablado muchísimo de él Y lo más doloroso Es verle en clasificación Séptimo ¿Vale? Verle séptimo Por detrás De Carlos Sainz Empatado a puntos Y solo Por ejemplo Por decir algo Siete puntos Y ocho puntos Por delante De Leclerc y Norris Con coches Claramente inferiores Al suyo ¿No? Ver a Ricciardo Claramente por delante Con un Renault de él Ver a Checo Pérez Que ha tenido Dos carreras Que se perdió por COVID Y dos abandonos Muy por delante de él Veinte puntos por delante Son cosas que no Que no son Son Es muy complicado Argumentar con esos datos A 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 Alfa Tauri Foran a por su Noda O que ya él sabía eso Y dijo No, no, yo no quiero bajar Alfa Tauri Como allanándose el terreno No, no sé Es una tontería Es un detalle Pero si me hubiera gustado Y espero que no haya sido esta La última vez que veamos a Alex Albon En Fórmula 1 Y creo que en Alfa Tauri O en otro equipo de zona media Podríamos ver un buen piloto Y un piloto rápido Y válido Para la Fórmula 1 Que eso es lo más importante ¿No? Pero bueno Por ahora el año que viene Se queda de reserva de Red Bull Va a correr también el DTM Con un Ferrari Pero esponsorizado por Red Bull Una cosa muy extraña ¿Vale? No, no, no La leí un poco por encima Si me equivoco me corregís Y si me doy cuenta yo A la hora de editarlo Lo cambio Pero creo que era eso Un Ferrari Pero pintado con color de Red Bull Y esponsorizado No, sí Cosas extrañas Se queda de embajador de Red Bull Por cierto De la campaña Wings for Life Que es algo que ayuda a niños Y no sé qué tal Que me acuerdo que cuando salió El año pasado pensábamos todos Uy, a ver si esto va a significar Que sigue con Red Bull Y no Vale, simplemente es una campaña Y nada Es que se sucede He hablado muchísimo de Alex Albon Y no quiero hablar más Así que lo dejamos por aquí Esto sería Red Bull en 10 minutos Un equipo Que no ha tenido rival Este año Pero no en el buen sentido de la palabra Porque los que no han tenido rival Son Mercedes Que eso sí que no ha tenido rival Ni por delante Ni por detrás Por delante Porque no había nadie En el caso de Red Bull El rival que tenían por delante Pues oye Ha sido mejor que ellos En Maki Especialmente, ¿no? Porque a nivel de equipo Creo que Red Bull ha funcionado muy bien Creo que tienen que estar muy orgullosos De sus récords En las paradas Por ejemplo Es que las paradas de Red Bull Son una locura Creo que tienen el récord Como la tabla de récords de las paradas Más rápidas del año Son de los 10 Son 9 de Red Bull Y 1 de Williams Si no me equivoco O sea, es una locura La velocidad a la que hacen estas cosas Esta gente Lo de Hungría fue algo quizá anecdótico Pero que para mí Demostró una coordinación Una capacidad de coordinación Increíble En un equipo de Fórmula 1 Y nada más Que esperemos que el año que viene Puedan subir un poquito más El Red Bull Y competir contra Mercedes Y que alguien se les acerque De la zona media Pero lo veo complicado Veo un año relativamente parecido El que viene con Honda Y habrá que ver la duda de Honda Recordemos El último año 2021 de Honda En la Fórmula 1 Al menos con ellos Apoyando el proyecto Veremos si eso significa Que Honda se relaja Y ya sabiendo que se va de la categoría Pues tampoco invierte mucho esfuerzo Ni mucho dinero En mejorar el cacharro O al revés Que dice No, nos queremos ir con la cabeza alta Y invierten un montón de millones Y hacen un motor increíble Que dé algo de guerra Pero Yo Por desgracia Me temo más lo primero Así que nada más Os dejo por aquí mi Twitter Mi Instagram Mi Twitch Donde hago muchos directos Ya lo he dicho al principio Y nos vemos En otros vídeos Hablando de equipos En 10 minutos Este creo que no se me ha ido mucho Pone ahí abajo 15 No son 10 Pero tampoco son 20 Yo creo que eso está bien No son 10